Ricardo Pereira nos va a hablar sobre VALT. ¿VALT? ¿Cómo se pronuncia? VALT. Uno, dos. Pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar presentes. Y vamos a hablar un poquito de VALT. Pues ¿qué es VALT? ¿Para qué sirve? ¿Y qué nos aporta? Veremos algunas virtudes de VALT en que nos puede ayudar en nuestro día a día. Va a ser una charla un poquito con guión, pero es que yo creo que va a valer la pena, porque de ese modo vamos a conocer todos los detalles de VALT. No sé si sabéis Portoñol, pues para esta charla era esencial Portoñol por defecto. Así que esperemos que salga todo bien. Pues con el paso del tiempo veo que nos vamos moldeando a las ideas de los demás. He trabajado en varios equipos de trabajo y veo que la gente al final en las reuniones va siguiendo tendencias. Tendencias siempre de los demás, normalmente de la gente que tiene una capacidad más crítica. Pero claro, seguir los demás significa que vamos perdiendo la nuestra. Así que la capacidad de generar nuevas ideas, nuevas soluciones a los problemas es necesaria. Así que invito a todos a que penséis diferente, que defendamos nuestras ideas con seguridad y que dejemos de seguir tendencias. La pluralidad es muy importante y nos hará crecer como personas. Si todos pensamos lo mismo, entonces es porque alguien no está pensando. Este es un pequeño aparte, más para motivar a la gente, que obviamente en un equipo de trabajo también tiene que tener, todos debemos tener o debemos defender nuestras ideas. Entrando un poco más en VOLT, pues secretos. ¿Qué es un secreto? Pues un secreto es algo que se desea mantener oculto, escondido y separado del conocimiento de los demás. Es algo valioso, muy deseado y que todos queremos tener. Por eso hay que mantener estos secretos a buen recaudo, bajo seguridad. Y si estos son compartidos, saber quién los utiliza y cuándo. Hay muchas variedades de secretos, como por ejemplo, claves de Wi-Fi, base de datos, accesos a cloud, cuentas personales, certificados, claves privadas, accesos a API y como última moda, ahora de los bitcoins, pues los ideas de billeteras. Pero en realidad, ¿estamos tratando estos datos como secretos? ¿Realmente les damos la importancia que realmente merecen? ¿Cuántos de vosotros han tenido que generar secretos? Pues no hace falta ni siquiera que contestéis, porque toda gente, una vez en la vida, ha tenido que generar secretos en algún momento. Pues en una mañana soleada, de un bel día de trabajo, me han solicitado por email una clave de acceso a una base de datos que va a ser usada por un cliente externo. Así que he puesto todo mi empeño para garantizar que estas fueron seguras, difíciles de adivinar, y he generado la clave que estáis viendo en pantalla. Pasado un rato, tengo una respuesta. Obviamente, estaba confiante que había hecho mi trabajo de forma correcta. Así que he dicho, no, tiene que ser un mensaje de agradecimiento. Pero no, me había equivocado. Era un mensaje indicando que la clave era demasiado larga. ¿Larga? Si normalmente yo genero claves de 32 caracteres, no de 16. Pues he generado la siguiente clave que veis en pantalla, y he enviado otra vez, de nuevo, este email. Plim, plim, nueve email. El mensaje indica que la clave de largo es perfecta, pero que no les dice nada. ¿Sería posible darle algún significado? Darle algún significado a una clave. Vale. Pues, ¿qué quieren? ¿La fecha de nacimiento de alguien? Venga, vamos a probar con esta clave. Plim, plim, nueve email. ¿Sería posible generar algo más fácil de memorizar y sin caracteres especiales? Me decían. En ese momento ya no se viene ni siquiera que contestar, que decir. Y claro, he entendido la razón de por qué esta clave está en el top. Generamos tantos secretos que al final todos terminan del mismo modo, en un post-it. Es el sistema más avalado por todos a nivel de seguridad. Al parecer, es el sistema más seguro del mundo. Tan seguro que la agencia de alertas de misiles de Hawái, se dice así, lo usa. Para mí es una palabra muy difícil. Hawái. Tienen tanta confianza en este sistema que deciden hacer una visita guiada a sus instalaciones. Como no podía faltar, habría que hacer las típicas fotos para la prensa. Pasadas unas semanas, se imite una alerta de esta agencia, indicando que un misil balístico se estaba dirigiendo a Hawái y que la gente buscara refugio. Ojo, importante, esto no es un simulacro. ¿Cómo se resuelve una situación de este tipo? Pues muy fácil. Indicando que ha sido un problema generado por un becario que no sabía qué estaba haciendo. Como siempre, son los becarios que pagan la factura. Hay otras organizaciones que incluso ya están en otro nivel. Han dejado de usar post-its por algo mucho más avanzado. FIFA ha decidido dejar su clave Wi-Fi interna plasmada en una pantalla. Una Wi-Fi donde todos sus sistemas de seguridad están presentes. Para avalar la seguridad de este sistema, han hecho una foto que iba a ser difundida por todo el mundo. Obviamente delante de las pantallas, si no, no tenía gracia. Pero, queramos o no, y como informáticos que somos, todos estos secretos terminan en un archivo de texto muy bonito, súper ordenado, estructurado. Vamos, que mejor es imposible. Estamos tan acostumbrados a comitiar estos archivos de secretos que llevamos estas prácticas a proyectos públicos, proyectos open source. Tenemos nuestros secretos donde todos lo puedan ver, usar, disfrutar. ¿Cómo se soluciona este problema? Pues lanzamos otro cómic para mover los secretos y listos. Lo más interesante es que hay un alto porcentaje de esta gente que no ha cambiado las claves. Y se han olvidado que Git memoriza todo el histórico de todos los cambios que vamos realizando a lo largo del tiempo. Por cierto, muchos de estos secretos se pueden obtener con una simple búsqueda. Un tema delicado son las personas. Un profesional a lo largo del tiempo maneja muchos secretos y de todos los tipos. Secretos que muchas veces es la propia persona que los genera, sin difundirlos a la empresa, por las razones que sean. Si esta persona se marcha, esto puede ser un problema bastante grave. El problema se complica cuando hay que prescindir de un profesional. Claramente estas situaciones se realizan de un modo amigable. Y los secretos que esta persona lleva consigo, pues pueden ser esenciales para el buen funcionamiento de determinados departamentos. Es un tema muy delicado, pero que hay que tener muy en cuenta. Las estadísticas son las que son. Y estas indican que muchos de nuestros secretos terminan compartidos por personas que no queremos. Ni pensábamos que los iban a obtenerlos. La seguridad siempre es secundaria. Hasta que un día nos acordamos de ella. Los datos en sí no tienen valor. El valor de los datos reside en cuánto estás dispuesto a pagar por ellos. Hay millares de ataques a diario. Muchos de nosotros ya hemos sido atacados y ni siquiera nos hemos enterado. Pensad en vuestras aplicaciones. Si un día estas aplicaciones se ven comprometidas a nivel de seguridad, ¿cuánto tiempo tardáis en cambiar todos esos secretos? ¿Conocéis todos los sitios donde se usan esos secretos? En cuanto os comento quién es este señor, podéis ir pensando en las respuestas. Mi nombre es Ricardo Pereira y tengo experiencia en las tres áreas más punteras del sector tecnológico. Electrónica, informática y sistemas. Durante mi trayectoria profesional he trabajado en un sinfín de sectores que están por ahí marcados, con varios lenguajes de programación y diseñando todo tipo de arquitecturas. El proyecto más grande que he trabajado no manejaba cerca de 300 servidores distribuidos a nivel mundial. Este valor no significa nada. Es solo para que sepáis más o menos las arquitecturas manejadas. Actualmente soy arquitecto IoT y diseño todo tipo de dispositivos electrónicos y arquitecturas necesarias para controlar hoteles al mínimo detalle. Todo lo que podéis pensar que se puede automatizar en un hotel, últimamente lo estoy haciendo. Creo que es hora de conocer un poco qué es esto de HashiCorp Vault. Vault es una herramienta que viene a solucionar muchos de los problemas que hemos visto anteriormente, si no todos. Con Vault podemos acceder a nuestros secretos de una forma segura a través de un control de acceso estricto y donde todas las acciones que realicemos queden individuamente registradas. Vault permite almacenar nuestros secretos en varios sistemas de almacenamiento. Cada uno de ellos tiene sus características particulares, desde alta disponibilidad a un simple almacenar de memoria. Nuestros secretos pueden ser dinámicos, ya que cada vez que lo solicitas se generará un nuevo. Secretos que se revocan automáticamente en base a nuestras configuraciones o que definamos en las reglas. Todo lo que se almacene está cifrado, independientemente del tipo de sistema de almacenamiento usado. Actualmente, Vault utiliza el cifrado IES-256 para garantizar que nuestros secretos estén a salvo. Los secretos pueden tener un límite temporal, donde se decide si desea renovar o revocar estos secretos de forma automática. De este modo, podemos crear accesos temporales para determinados usuarios, además de otras funcionalidades bastante interesantes que veremos a continuación. Todos los accesos, cambios en los secretos, renovaciones, revocaciones, vamos, todas las acciones que se realizan en Vault, todas, se pueden registrar de modo a poder controlar cada acción al detalle. Como no puede faltar, Vault dispone de una variedad de permisos para asegurar que determinados usuarios solamente pueden tener acceso a determinadas acciones o a determinados secretos. Vault está orientado a una arquitectura modular, donde cada acción particular reside en un determinado módulo. Como podemos observar, hay varios módulos que son esos cuadrados por toda la pantalla. Están perfectamente definidos y iremos viendo cada uno más en detalle. El módulo más importante es el designado como barrier que está incluso con, que está a la izquierda de todo con esa barra negra. Porque es el corazón criptográfico de nuestros secretos. Todos los secretos que almacenemos o solicitemos tienen que pasar por esta barrera para poder encriptarlos o desencriptarlos a través del algoritmo descifrado IES-256. El único acceso al exterior es el cuadro de la parte de arriba de todo, que es la API. Para que se puedan obtener nuestros secretos que estén almacenados en el modo storage, abajo de todo, es necesario cruzar el modo barrier. Si alguien de forma malintencionada logre llegar directamente al modo de storage, lo único que logrará es visualizar nuestros secretos debidamente encriptados. Cada módulo puede tener lo que se designa por motores. Que no es más que subomódulos que ortogan unas determinadas funcionalidades al módulo usado. Ese mismo módulo, en base al motor seleccionado, puede tener un comportamiento completamente distinto comparado con el mismo módulo con otro motor. Todas las acciones realizadas en Bolt pasan por su API interna, incluso cuando se usa el acceso por línea de comandos. De este modo, es muy fácil poder registrar cualquier acción realizada. Para no depender de ningún sistema ni forma de comunicación, Bolt ha decidido integrar en su propio binario de aplicación un acceso por línea de comandos donde se puede realizar cualquier operación sobre Bolt. De este modo, es muy fácil instalar, arrancar, configurar el servicio y también resulta muy fácil poder realizar cualquier acción que necesitemos sobre nuestros secretos. Pero es muy importante que además de eso, en cualquier sistema operativo del cual Bolt esté disponible. Bolt, para ser lo más accesible posible, ha decidido usar un acceso gest, ya que es muy fácil para cualquier sistema comunicarse vía HTTPS. Hay muchas librerías que permiten interactuar con sistemas gest, como puede ser la de Curl. No hay ningún tipo de limitación por usar gest. Lo mismo que se puede hacer a través de la línea de comandos, se puede hacer vía gest. Bolt también dispone de una interfaz web donde se pueden realizar las operaciones más comunes con un estilo gráfico minimalista, pero bastante cómodo de usar. Dispone de ayudas a través de un sistema de wizard, que es el que está a la derecha. Y es algo, obviamente, que se agradece principalmente cuando estamos en los inicios. Lo que he notado es que hay determinadas acciones que no se pueden llevar a cabo desde esta interfaz gráfica. Sea como sea, esta interfaz también dispone de un acceso a la línea de comandos que está debidamente integrada en la aplicación donde se puede realizar todo tipo de acciones. Como he comentado anteriormente, cada módulo dispone de varios motores. Para el módulo de almacenamiento, Storage, estos son algunos de los motores más conocidos. Cada uno tiene su forma de funcionar con sus ventajas y desventajas, pero básicamente muchos de estos motores existen para que se puedan acoplar lo mejor posible a nuestros proyectos. Si usamos el motor y memory, tenemos que saber que no disponemos de disponibilidad y que todos los datos son volátiles porque residen en RAM. Esto significa que solo debemos usarlo para sistemas de desarrollo donde queremos probar o jugar con Bolt. Si necesitamos disponibilidad, hay más opciones que muchas veces no las podemos elegir por la mejor solución, pero sí por el proveedor a que ya estamos usando en nuestros proyectos. Por ejemplo, si estamos con Amazon Web Services, no podemos seleccionar el motor de Spanner porque este motor solo va a funcionar cuando estamos trabajando con Google Cloud. una vez elegido el motor de almacenamiento hay que analizar cómo funciona el módulo de Barrier. Este módulo es el corazón criptográfico de Bolt. sin este módulo no podemos obtener o guardar nuestros secretos. Este módulo no es más que un baúl con un candado repleto de secretos que para obtenerlos hay que insertar la llave correcta. Cuando generamos este baúl hay que tener en cuenta que viene cerrado, presentado y que no podemos acceder a él sin una clave. Durante el proceso de generado, Bolt nos da cinco claves por defecto y un token de root que nos permitirá acceder al sistema una vez despresentado. Estas cinco claves son esenciales para abrir este baúl y son de los secretos más importantes ya que en manos equivocadas se pueden obtener todos los secretos guardados. Estas cinco claves deberían estar repartidas por cinco personas distintas y ninguna de esas personas debería conocer las demás claves. Esto es así para garantizar el mayor nivel de seguridad posible obviamente si solo hay una persona responsable tendrá acceso a las cinco claves si no, no tiene forma de abrir el baúl. Para abrir el baúl solo necesitamos tres de las cinco claves generadas y con estas tres claves se puede reconstruir la clave maestra que es la única clave que puede abrir el baúl. Tener en cuenta que la clave maestra se usa en todos los procesos de encriptado y desencriptado de todos los secretos por eso es tan importante que estas cinco claves estén siempre a buen recado. Una vez abierto el baúl este se puede cerrar en cualquier momento y sin ninguna clave. Si en algún momento pensamos que alguien puede comprometer a nivel de seguridad del baúl lo mejor es cerrarlo. Hay que tener en cuenta que cuando se se genera bolt este arrancará siempre sellado. así que si un día tenéis que hacer un inicio a las tres horas de la mañana tener en cuenta este detalle si no vas a tener que llamar a tres de las cinco personas pues subidoras de estas claves. Vale, vale y si el servicio explota a las tres horas de la mañana pues mejor pasar el slide y lo comentamos para la próxima. Los motores de secretos secrets son los máximos responsables de administrar nuestros secretos. Algunos de ellos son extremadamente flexibles y cada uno de ellos dispone de características únicas. Podemos tener motores de secretos estáticos como el KV que tenéis a la izquierda que es el motor de secretos clave valor. Este motor es el más simple donde se guarda un identificador y su respectivo valor para obtenerlo si necesitamos ese identificador que a su vez nos devolverá nuestro secreto. Los motores de secretos dinámicos como puede ser el de MaríaDB generan secretos únicos cuando haces una solicitud de obtener un secreto. Es un sistema más complejo pero funciona muy bien. Imaginad que queréis hacer una consulta a MaríaDB. Para eso es necesario realizar una conexión con un user de paz. Para obtener estos datos pedimos al Vault los datos de acceso y este por detrás va a crear un user y una paz única en MaríaDB y nos devolverá el resultado para que podamos usar en nuestra conexión. Ojo, todo bajo demanda. Estas funcionalidades son una pequeña parte de lo que podemos hacer con Vault. Por ejemplo, KV dispone de un histórico y registra cualquier cambio que hagáis. Este histórico se puede usar en cualquier momento. Para migraciones de aplicaciones esta funcionalidad es muy interesante porque podéis aplicar una aplicación a una determinada versión y la nueva a otra hasta que todo el proceso de migración termine. Los secretos dinámicos se pueden renovar o revocar automáticamente. Podemos indicar que las credenciales solo duren 15 minutos y una vez pasado ese tiempo se revoquen de forma automática. Imaginad que tenéis que dar un acceso temporal a un usuario. Podéis darle un acceso de tres días y no tenéis que acordarles de borrarle el acceso porque Vault lo hará de forma automática. Lo mismo se puede hacer con uno de los motores aquí listados. Hay muchos más y cada uno tiene sus particularidades. Los motores de autentificación permiten básicamente identificar quién se está conectando y en base a esta identificación se ortogan unas denominadas políticas de acceso. Estos métodos se usan en base a quién o a qué sistema deseamos conectar ya que podemos querer autenticar personas, servicios, procesos, máquinas, servidores y lo que queráis. Para este propósito Vault nos da una habilidad muy amplia de métodos como pueden ser los típicos tokens de alternación al usuario clave, LEDAP para las grandes empresas, cuentas de GitWave, Amazon Web Services, Google Cloud, Azure, OpenID, en fin, hay muchos, muchos métodos disponibles. En el caso específico del módulo de auditoría, audit, lo que se usa no son motores, pero sí dispositivos. Estos dispositivos son los responsables de registrar todas las acciones realizadas en Vault. Se pueden habilitar varios dispositivos en simultáneo y todos ellos registrarán la información que necesitemos. Es el módulo que menos opciones tiene, pero que cumple perfectamente su función. Podemos registrar archivos, syslog, que es el sistema de login de Unix, y insockets. Este último se agradece, si deseamos interactuar con sistemas o aplicaciones externas. Bien, ¿ha pasado la parte dolorosa? ¿Estáis aburridos? No. Bien, continuemos. Tokens o llaves. Un token no es más que un texto alfanomérico que sirve para identificar una sesión que está asignada a un determinado proceso de autentificación. Hay que tener en cuenta que siempre vienen activados por defecto y no se pueden desactivar. Esto porque es una pieza fundamental en el funcionamiento del propio núcleo de Volt. Además, hay módulos que también utilizan los tokens para su funcionamiento. De ahí no poder desactivarlos. Un token debe tener un tiempo de expirado lo más corto posible y en función de su uso de modo acceder al lo más difícil posible de obtener por medios ilegítimos. El token de Root generado durante el proceso de creación del baúl debería ser revocado una vez creados los usuarios de administración. Tampoco se debería usar este token para crear nuevos tokens que autentiquen terceros. A nivel de seguridad es un problema porque heredan todas las políticas de acceso del padre que en este caso sería Root. Caso sea necesario la password de Root que acabáis de borrar siempre se puede recrear este token así que no hay ningún problema en Bolt por borrarle el token de Root. Secretos en este caso estáticos. Crear secretos estáticos con el motor KV es muy sencillo como podéis observar pero hay que tener determinadas precauciones para que este proceso sea seguro. Si os dais cuenta en la parte derecha hemos digitalizado o digitado la clave del evento EDD en la línea de comandos. No olvidar que la línea de comandos tiene histórico. Si alguien tiene acceso a vuestra máquina y empieza a visualizar nuestro histórico de línea de comandos pueden obtener muy fácilmente vuestros secretos. Sería muy fácil. Para evitar este problema de seguridad lo mejor es crear un archivo temporal con todos los secretos en este caso para Volt en formato Jansom y volvemos a añadir este secreto de nuevo. De esta forma no queda ningún indicio de vuestro secreto en el histórico de la línea de comandos. Ojo obviamente una vez usado el archivo temporal los tenéis que borrar. como había mencionado anteriormente este motor dispone de un control de versiones de histórico. Como podemos ver el metadata incluye un identificador llamado version que va incrementando su valor en función de las actualizaciones que hagamos en este registro. En este caso como la primera hemos descartado por falta de seguridad hemos vuelto a actualizarlo con el archivo Jansom son dos versiones. Dynamic secrets o secretos dinámicos. Criar secretos dinámicos es algo más complejo pero una vez configurado todo el proceso inicial es relativamente fácil de obtener los secretos. Tener en cuenta que estos secretos siempre se generan bajo demanda y nunca se encuentran guardados de forma previa. Si alguien accede de forma ilegítima nunca podrá ver algo que no se ha generado. Espero no sea repetitivo pero los nuevos secretos deben de tener un tiempo despirado lo más corto posible y en función de su uso de modo a que sea lo más difícil posible de obtener promedios ilegítimos. No olvidar que estos secretos se pueden renovar o revocar de forma automática. Vale, vale nos cuentas una bonita historia pero no podemos ver un ejemplo. Hombre claro que sí y sin efecto demo que es lo más importante. Perdonar pues lo haremos con el motor que se usa bastante el motor de MariaDB. El primer paso es activar este motor deseado y lo haremos en la ruta database. Indicaremos que el valor por defecto de tiempo despirado sea de 15 minutos. De este modo si no se define un tiempo específico en los próximos comandos siempre nos aseguramos que estos secretos solo van a durar 15 minutos. Tenemos que indicar dónde está la base de datos y cómo conectarse a ella. Para eso añadiremos una configuración. En esta configuración indicaremos username, password, IP y los premisos de Vault que deseamos asignar. En este caso usaremos unos premisos llamados EDD-DB-Role que crearemos enseguida. Ojo, normalmente se usa las credenciales de root, credenciales que se pueden generar de forma dinámica a través de un plugin de Vault. De este modo no hay ningún secreto estático durante todo el proceso. Como premisos indicaremos que todos los usuarios que se creen desde esta configuración tengan todo tipo de premisos solamente para la base de datos o database llamada EDD y una vez más indicaremos 15 minutos como tiempo de expirado para todos los secretos que se van a generar a posteriori. Una vez generado el archivo de configuración y permisos solo tenemos que solicitar las credenciales de conexión. Si realizamos varias solicitudes podemos observar que siempre nos devuelve unas credenciales únicas. En este caso 1, 2, 3, 4 y nos generó siempre unas credenciales únicas. Si durante este proceso echamos un vistazo a la tabla de usuarios de MariaDB que la tenéis a la izquierda podéis observar que Vault está criando en tiempo real estas credenciales. En tiempo real no lo veis porque es estático pero sí que lo está haciendo. Con las últimas credenciales generadas del paso anterior realizamos la conexión a MariaDB sin ningún tipo de problemas. Si he pasado 15 minutos ¿qué creéis que va a pasar? Pues si pasas 15 minutos volveremos a realizar una nueva conexión a MariaDB y obviamente esta nos dengará el acceso. Esto porque las credenciales ya han expirado conforme hemos indicado en el archivo de configuración. Si volvemos a echar un vistazo a la tabla de usuarios de MariaDB que también la tenéis a la izquierda veremos que todas estas credenciales que hemos generado anteriormente han desaparecido. Personalmente me encanta ver este sistema cuando funciona. Authentication En la autentificación es muy importante que vayamos siempre al detalle. Olvidar los tiempos de tener dos o tres claves que se usen por todo un equipo de gente. Es muy difícil poder controlar algo que no se sabe de dónde proviene y si hay un fallo de seguridad es más fácil bloquear un usuario que un equipo de trabajo al completo. No voy a mentir es muy laborioso mantener un listado de usuarios activos. Muy laborioso. Y si está actualizado todavía peor. Pero frente a fallos de seguridad es la mejor arma a tener. Lo mismo se debe hacer para grupos de aplicaciones o servicios procesos máquinas etc. Esto es todo deberéis tener un usuario único debidamente actualizado para que en caso de sorpresas tengamos una buena arma de impedir esos ataques. Imaginar que tenéis 20 aplicaciones y todas comparten las mismas credenciales. Si una de esas aplicaciones se ve comprometida a nivel de seguridad estáis comprometiendo a la disponibilidad de todas las demás aplicaciones todas. ¿No sería más fácil cambiar las credenciales que U utiliza solamente esa aplicación? Para una situación de este tipo Bolt tiene un motor llamado AppRoll que se utiliza bastante en grupos de aplicaciones o servicios y ahora en las arquitecturas que están de moda que creo que se llaman microservicios. veremos un modo de funcionamiento pero sin entrar muy a detalle porque para eso había que entrar también en el proceso de continuous integration y continuous delivery y vamos a saltar ese paso. El primer paso es activar el motor deseado lo haremos en la juta off AppRoll y indicaremos que el valor por defecto de tiempo dispirado y sí que soy un pesado pero nuevamente son 15 minutos. Hay que indicar qué premisos deseamos para los nuevos secretos. En este caso añadiremos unos premisos de 15 minutos expirados y 10 usos para los tokens y secretos. El número de usos que por cierto es opcional viene a garantizar que estos tokens y secretos solo se pueden usar un determinado número de veces y que no hay nadie que los esté obteniendo de forma no autorizada. Este motor es muy personalizable y no es necesario usar todas las opciones que nos ofrece en la documentación. Una vez creados los premisos necesitamos obtener dos valores muy importantes el role id y el secret id. Estos valores tienen como función poder identificar un grupo de aplicaciones servicios procesos etc. Y es el punto de partida para autenticar en Vault. De este modo podemos revocar el secret id caso haya algún grupo o servicio comprometido a nivel de seguridad o caso sea un fallo de seguridad más grave podemos incluso revocar el role id donde todos los secret id descendentes de este role id se quedarían sin efecto. Con estos valores ya podemos autenticar en Vault y si todo es correcto nos devolverá un token que permitirá acceder a Vault a partir de este momento hacemos el respectivo login y ya podemos obtener los secretos especificados por los permisos que estén asociados caso los permito caso los permisos perdón así lo permitan se puede renovar el token para un nuevo login siempre que este token no esté inspirado en procesos automáticos siempre hay que tener en cuenta estos detalles policies las políticas de acceso son muy importantes porque son las que van a determinar que puede o no puede hacer un determinado usuario aplicación servicio procesos máquinas etc están basadas en rutas paths como habréis visto de ejemplos anteriores ojo las políticas de acceso en bolt siempre denegan por defecto si creamos una política de acceso y la dejamos vacía significa que no tenemos permisos para hacer absolutamente nada a nivel de seguridad para mí es fabuloso son muy granulares se puede crear una política de acceso incluso a nivel de parámetros de entrada como podéis observar en la derecha tener en cuenta que las políticas de default y root no pueden ser borradas en vista que se crean por defecto y son usadas internamente por volt no todo nos soluciona volt volt es apenas una ayuda una herramienta para ser más seguros nuestros secretos hay que promover una cultura tecnológica de seguridad de que vale usar volt si estoy produciendo claves estáticas con el valor 1 2 3 4 5 7 8 dejad de usar los secretos y si donde residen no podemos meter el secreto hard code en código lo que tenemos que poner es la ruta de volt donde reside donde está ese secreto y obviamente los tenemos que propagar en todos los sitios porque hay siempre alguien que se olvida que de repente ese secreto estaba en volt unificar todos los secretos en un solo sitio es muy importante y aquí sí que es una gran ayuda volt activar una política de utilidad de secretos vale que en volt puedes almacenar secretos pero si estos son estáticos de vez en cuando digo que había que ir modificándolos la ventaja es que si modificamos en volt automáticamente en todos los sitios que se hace referencia ese secreto se actualizará los usuarios deben estar perfectamente identificados porque obviamente si se va una persona hay que actualizar ese listado hay que dar de baja a esa persona los secretos estáticos como había dicho antes se deben derrotar incluso cuando se marcha una persona porque obviamente esa persona puede ver el valor que estaba unificar todos los secretos para no depender de terceros promover a los secretos que se almacenen siempre en un sitio tenemos que decir a las personas dónde están los secretos obviamente para los secretos compartidos volte es de lo mejor porque mejor almacenamiento que tener todo encriptado todo que haga está encriptado yo creo que es una gran ventaja para los secretos compartidos que los secretos se bajen bajo demanda también es perfecto porque sabéis que siempre que estáis solicitando uno va a dar un secreto nuevo pero hay que ir jotando hay que apostar por los secretos dinámicos intentar dejar los secretos estáticos que todas las actividades queden registradas obviamente el audit la auditoría es esencial esencial y perdón que todos los usuarios puedan acceder a obtener solamente lo que necesitan los permisos es fundamental no podemos dar todo a todas las personas hay que ser muy específico así que muchas gracias por escucharme y espero que podáis usar Volt después de esta charla ¿tenéis alguna pregunta? Lo primero gracias por la charla todo lo que sea fuerza en seguridad me agradecido y me han surgido dos dudas según comentabas una es sobre el tema de las versiones que indicabas que tenías un número de versión tras los cambios pero podrías acceder a la información en claro de las versiones anteriores si se puede si tú puedes decir imagina que estás migrando y el ejemplo de migración si tienes la versión vieja puedes decir quédate estancada en la versión 2 y haces la versión 3 entonces en la parte antigua nunca va a haber la versión antigua y tú puedes ir desplegando nuevas aplicaciones con nuevos tokens cuando ya no se cites porque ya se cumplió la migración pues cancelas esa aplicación la desechas y la migración está hecha yo creo que es una buena funcionalidad vale y la otra era en la fase de en la comentabas la limitación de usos por token por ejemplo la de limitar a 10 usos pero has mencionado o me ha parecido entender que te puedes asegurar de que la persona que tienes el token es la que efectivamente está autorizada para hacer eso como lo haces si una persona consiguiera ese token como tienes mecanismo para asegurarte que no son dos personas esos tokens se renovan en cada login se dura la sesión que sea cuando tú ya no necesitas a través de la línea de comandos cuando vuelvas tienes que volver a autentificar y te genera un nuevo token entonces nunca es el mismo token es muy difícil que te pillen en una sesión el token hola bueno muchas gracias tengo una duda y es has hablado de los motores pero no has hablado de los backend de almacenamiento y en tu experiencia porque bueno ahora que está tan de moda el tema de cloud y tal mucha gente está usando S3 como backend y no sé si sería lo más interesante creo que estaba los motores de almacenamiento los motores sí pero no sé si lo que va por detrás la estructura que va por detrás eso es el de almacenamiento ese backend tú que recomiendas utilizar el console utilizar S3 porque sí que he leído en muchos sitios la gente se queja mucho de cómo funciona S3 y console hacer también un producto propio de Hasico a lo mejor yo en mi experiencia lo que he usado siempre ha sido console pero ahora tengo la disyuntiva de usar una cosa u otra y en tu experiencia la pregunta es qué usarías si te recomiendo obviamente te digo console porque se va a adaptar perfectamente pero es eso incluso como decía muchas veces no escoges esa tecnología por ser la mejor escoges muchas veces por el proyecto que ya estás trabajando imagina si estás trabajando en Amazon Web Services no hombre sí que te puedes poner obviamente una instancia de console o hacer ahí un un cluster eso sí que lo puedes hacer pero si tienes S3 o si tienes alguna base de datos que ya esté soportada por Amazon no crees que hagas tantas lo mejor es quitarte ese trabajo todo bueno depende de cada proyecto porque obviamente hay proyectos que tienen 6 admins internos en empresas y es mucho más rentable pero para empresas más pequeñas que necesiten todo autogestionado pues tienen una flexibilidad enorme con estos motores sí sí lo que pasa es vamos he leído yo no tengo experiencia con S3 que provoca muchísimos problemas de latencia sí obviamente el bucket de S3 tenía ese problema claro entonces y yo sí lo que sí utilicé hace tiempo ya ahora tres años o por ahí con console y la integración era muy fina muy fina y bueno que al final levantar un cluster con un chart es gratis después solo tienes que atacar al endpoint y ya está pero es eso es necesario muchas veces tener el conocimiento en house para hacer eso y hay empresas que obviamente no tienen esa capacidad entonces Bolt te da la capacidad para trabajar con muchos productores vale gracias a ti ¿alguna más? por cierto tenéis ahí dos enlaces el primero es la charla que acabamos de dar y el segundo pues pedir increíblemente algún tipo de feedback para que si un día pueda volver a EDD por hacer un buen trabajo pues pueda mejorarlo todavía más muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos